¿Qué pasa con Juan Carlos Fábrega? Ayer le he escuchado anoche el discurso de la Presidenta, no le escucho habitualmente, pero anoche me tomé el trabajo de escucharlo, me pareció un discurso agresivo, me pareció un discurso muy alejado de la realidad argentina, porque la realidad es lo que viven los que andamos de a pie y no la que el gobierno relata. La realidad es que desde noviembre del 11, cuando el gobierno impuso el CEPO, que lo hemos comentado en esta mesa, en la Argentina faltan dólares. Y cuando en la Argentina faltan dólares se toman medidas que justamente lo que hacen es ahuyentar más los dólares. Este es un problema serio. El CEPO fracasó desde noviembre del 11 y fracasó todo lo que se hizo después para tratar de neutralizar la falta de confianza. El ejemplo más claro es que también lo tratamos en esta mesa, Pedro, el caso del CEDIN. Se pretendía a través de un título que la gente trajera sus dólares, el gobierno le iba a dar un certificado, con el certificado se iba a volcar a negocios inmobiliarios y demás, otra payasada de los inventos del gobierno que también fracasa, y que inclusive hoy, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se prorroga por 90 días la posibilidad de blanquear y operar con CEDINES. Esta realidad de que en la Argentina están faltando dólares se agrava especialmente en los últimos meses, a partir de un dato de la realidad que es la caída del precio de los commodities. Abajo el precio del barril de petróleo, abajo el precio del algodón, abajo el precio del azúcar. El contexto internacional está comenzando a ser complicado para la Argentina. Los precios son más bajos, no son malos todavía, pero son más bajos en productos que Argentina tradicionalmente exporta y que nos ayudaban en la balanza comercial a tener más dólares. Bien, pero ahora, en todo gobierno de transición, los actores económicos, cuando ven una transición, cuando ven un gobierno débil, un gobierno que tiene algunas dificultades, hacen sus ganancias. Yo creo que lo que fomenta esto es justamente el no generar confianza. Y lo que Argentina necesita en este momento es justamente que se dé confianza. Porque anoche ha reconocido a la Presidenta, y supongo que hay información muy precisa de ella, que son 37 mil millones de dólares los que durante este año se ha operado en lo que se llama el contado contra liquidación. Pero vamos a explicar a los televidentes, creo que alguna vez ya lo hemos hecho, y consiste en lo siguiente. Los títulos que cotizan en la bolsa argentina, sean acciones o títulos públicos, también cotizan en los mercados del exterior. La pregunta es, ¿por qué también cotizan afuera? Porque en esos mercados es donde hay la liquidez para comprarlos. Cuando una empresa grande argentina cotiza, además de cotizar en la bolsa de Buenos Aires, en la bolsa de Nueva York, lo que está buscando es inversores de ese lugar para que compren sus títulos, compren sus acciones y de esa manera fondeen sus actividades productivas. También los estados, cuando cotizan en la bolsa de Buenos Aires y en los mercados de afuera, pretenden que sus emisiones de bonos o de títulos públicos tengan liquidez, y van a los lugares donde hay liquidez. Nosotros por eso, cuando emitimos un título de deuda o cuando emitimos una acción, nos sometemos a la legislación del lugar que nosotros libremente vamos a buscar para lograr esa liquidez. Porque tal vez si colocamos ese título en Tucumán o en Santiago del Estero, no va a haber los recursos necesarios. Este cotizar de los títulos en dos mercados, y es lo que le quiero explicar a los televidentes, permite que un argentino compre un título en la Argentina, y como ese título también cotiza afuera, lo venda afuera, lo compra en la Argentina en pesos, lo vende afuera en divisas, porque afuera se cotiza en otra moneda que no es la nuestra. Y esto es lo que se llama el contado contra liqui, contado compra en pesos, líquido en otra moneda. En esta operación, durante el año, según la información dada por la Presidenta anoche, se ha operado por 37 mil millones de dólares. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el gobierno no está dando confianza. Si el gobierno diera confianza, la gente no iría al contado contra liquidación. Bien, decime cómo ves el comportamiento del dólar blue. El dólar blue es... ¿No es también un acto de especulación? A ver, cuando salió la Presidenta o el gobierno a decir, ojo, vamos a controlar a algunos operadores del mercado, los podemos multar o retirarles la posibilidad de que operen, inmediatamente el dólar blue bajó, quedó en 15 con 60. Es lamentable, es lamentable, y esto hay que aclarar a los televidentes, que en un momento que el dólar en el mundo tiene, como nunca antes en su historia, una serie de vulnerabilidades de la primer potencia y demás, nosotros estemos detrás del dólar, porque no hemos logrado tener una moneda fuerte, que es la base de la soberanía de un país. Entonces, si el dólar está en 15, es porque la gente cree que tiene que llevar 15 pesos al Banco Central para que le den un dólar, y no los 8 pesos con 40 que dice el gobierno, porque si vos los llevas, no te entregan un dólar. ¿Es la gente o los operadores del mercado? Yo creo que se juntan muchas cosas. El factor fundamental... Porque acá no podemos ignorar que hay operadores del mercado y que necesitan hacer una ganancia financiera... Obviamente, y probablemente el dólar debería estar tal vez debajo de los 15. Pero lo que es legal que ha generado estas situaciones en el propio gobierno... Bien, no se puede vivir en una economía con una brecha cambiada... Primero no se puede vivir en una economía con dos cotizaciones de dólares. Tenemos 5 dólares en la Argentina, no dos, porque tenemos el dólar turista, el dólar soja, tenemos el dólar de blue, tenemos el dólar que dice el gobierno, en fin, el dólar contado contra liqui, tenemos 5 o 6 cambios distintos. Está bien, no podemos tener eso, pero sobre todo cuando el dólar... Pero lo tenemos, pero lo real es que lo tenemos. Cuando la brecha del dólar oficial, el dólar blue, este de gran especulación, es tan grande, no se puede sostener la economía. Estoy de acuerdo, y hay que ser franco, porque al televidente hay que decirle la verdad. Argentina, lamentablemente, con esta brecha va a una devaluación. Con todas las consecuencias que esto significa para los de menores ingresos. ¿Por qué? Se va a una devaluación por la brecha, pero se va a una devaluación fundamentalmente porque nosotros para funcionar como país necesitamos comprar una serie de insumos en el exterior. Para cualquier cosa, desde este plato, este vaso, lo que a ustedes se les ocurre. Y eso se compra con divisas. Y en todo este proceso, desde el bloqueo y las otras piruetas que ha intentado el gobierno, lo que se ha generado es desconfianza, Pedro. Sí, a ver, para que la gente entienda. Hoy un productor, cuando tiene que comprar insumos en el exterior, tiene que hacerse de dólares en el mercado paralelo a 15,60. Cuando los trae a esos insumos, produce y lo vende, y a esos dólares los tiene que liquidar a la Argentina, le dan 8,40. Un error. Trabaja pérdida. Se desalienta la producción. Por eso no puede funcionar en una economía dos cotizaciones. Y lo que es lamentable es que, está bien, tenemos hoy el cambio de un presidente del Banco Central y no podemos extrañarnos que hasta el fin de año tengamos un tercer presidente del Banco Central. Bien, ¿el mercado cómo reaccionó? Hoy cayó la bolsa en 8,2%. El mercado reacciona mal o reacciona en baja, porque además el hombre que viene al Banco Central y al que deberíamos desearle el mejor de los éxitos, no ha sido un hombre exitoso en la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Alejandro Banoli. En primer lugar, porque durante el periodo del licenciado Banoli no hay más empresas cotizando en la bolsa argentina. El valor de la capitalización bursátil, es decir, el valor de las empresas que cotizan relacionado con el PBI es uno de los más bajos de la región, ni qué decir del mundo. Durante la gestión del licenciado Banoli, el mercado argentino que era considerado emergente fue rebajado a mercado fronterizo, como la bolsa de Vietnam. Y en este momento es considerado un mercado no clasificado. Sí, bueno, la Argentina... Con todos estos antecedentes, por muchos deseos que tengamos de que la gestión de Banoli sea exitosa, su pasado lo está condenando. Pero además, a ver, el sector financiero le tenía respeto a fábrica porque venía de ese sector. Más que del sector... A Banoli los bancos, a Banoli lo ven una persona... Fábrica ha sido un hombre de carrera del Banco Nación. Sí. Con mucho sentido común y con mucho criterio, que lo que ha buscado durante toda su gestión, que no ha llegado a ser de un año porque son 11 meses, ha sido poner racionalidad a un proceso inflacionario que ya está en el 40%. Está bien. Bueno, en definitiva, conclusión. Es verdad que el gobierno cometió errores, nadie lo puede negar, pero también convengamos que hay jugadores del mercado que aprovechan todas estas circunstancias, generan incertidumbre porque en la incertidumbre ganan. Lo que yo creo que habría que haber dado es confianza para evitar que la gente busque protegerse y en su protección especule de la forma que lo está haciendo. Vamos a ver cómo sigue esto con un nuevo presidente del Banco Central, la relación con el ministro de Economía, cómo reacciona el mercado y si el gobierno toma alguna medida. Este ambiente tiene que prepararse para un momento difícil de la Argentina. Bueno. Y esto hay que decirlo con realidad, porque no va a ser la primera vez que este ajuste, que va a ser inevitable, porque vamos a tener que tomar medidas ortodoxas, Lo va a tener que pagar la gente. En el corto plazo todos sostienen que vamos a tener turbulencia, pero en el mediano y largo plazo todos creen que la Argentina le va a ir muy bien. Por eso el riesgo país no se mueve a pesar de los problemas que tiene económicos y de los indicadores económicos. Porque Argentina tiene un buen potencial y tiene algunos indicadores que son buenos. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes. Ya volvemos.